He empezado a extrañarte como tu no imaginas He llorado en silencio, se apagó mi sonrisa Y las horas largan, tu recuerdo lastima Deja no me sentarte para que vuelvas a mi vida Que aún estás mía, no puedo olvidarte Debo reconocer que me cuesta bastante desprenderme de tu piel Quisiera abrazarte y volver a empezar Remediar los errores que me hicieron tanto mal Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar No, no puedo olvidar He empezado a extrañarte como tu no imaginas He llorado en silencio, se apagó mi sonrisa Y las horas largan, tu recuerdo lastima Ojalá no sea tarde para que vuelvas a mi vida Que aún estás mía, no puedo olvidarte Debo reconocer que me cuesta bastante desprenderme de tu piel Quisiera abrazarte y volver a empezar Remediar los errores que me hicieron tanto mal Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar No puedo olvidarte Debo reconocer que me cuesta bastante desprenderme de tu piel Quisiera abrazarte y volver a empezar Remediar los errores que me hicieron tanto mal Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar Ya regresa, te lo pido Ya regresa, te lo pido No te puedo olvidar La voz, la voz Y la luz es buena Está bien buena Porque esta cadena Me cuesta y me